Bueno, queremos saber de quién se trata, entonces, aplauso fuerte porque está con nosotros el amigo de nombre, Arthur Sendejas. Con mi olor, causando penas, borro dando por allí, no hay una frase de cariño para mí, todos me miran con desprecio y con rencor, mi corazón está cansado, tan cansado de sufrir, que algunas veces la escucho repetir, algunas frases que me llenan de dolor. Origen, una persona que me arruñe entre sus brazos, a quien contarle de mis trompos y fracasos, quien me acompañe y me quita de sufrir. Origen, quien me despierte con un beso enamorado, quien me devuelva el amor que me ha negado, porque también tengo derecho de vivir. Origen, una persona que me ha negado, Persona que me arruye entre sus brazos A quien contarle de mis truncos y fracasos Que me acompañe y me quite del sufrir Uy, que respiarte con un beso enamorado Que me devuelva el amor que me ha negado Porque también te lo he hecho y me viviré Artur, te quiero, Artur, sé mío, Artur ¡Qué barbaridad! Perfecto ¿Qué quieres llevarte? Bueno, de inicio, ahí mi compañera tiene otro regalo para ti ¿Tú quieres para ti? Perfecto, llévate el refresco que tú uses, el sabor que tú elijas Órale, perfecto Sí, cómo no, llévatelo también para ti Felicidades, amigo Artur La amiga Susis tiene aparte otro pequeño obsequio para ti Y le recordamos Oye, amigo Artur, perdón Artur, Artur, Artur ¿De qué barrio eres? De Coppel 13 No, hombre, pero que colonia, que calle Eh, aquí del centro No te vayas a ir Hidalgo Mi casa está por acá En Hidalgo Sale Abrazo fuerte para el joven de Coppel 13, dijo Y ya, ya, no estás en golazo, amigo Por eso no vas a ganar, eh Nada, no es cierto